Nuestra representante en el Miss Grand International, Lissette Naranjo, ya está en Indonesia. Y ayer fue su presentación en traje de baño. Mi competencia en traje de baño, que bueno, quizás por ahí hubo ciertas personas que no les agradó, pero hubo un montón que les gustó. No somos perfectos para gustarles a todo el mundo, entonces yo la verdad estoy haciendo todo el corazón para destacar a mi país y sobre todo para que todo salga muy bien, la verdad. Nuestra anterior representante, Andrea Aguilar, se llevó un muy buen puesto, ¿no? Primera finalista, segundo lugar. ¿Qué inspirativas tienes? Hay muchas favoritas aquí y chicas muy bellas, preciosas, con muchas habilidades, cualidades, pero mira, todo depende de qué es lo que esté buscando la organización. Creo que las ecuatorianas siempre destacamos porque somos una competencia muy sana, muy amables, muy abierta con la gente, entonces creo que si nosotras destacamos, destacamos de corazón. Mucha gente me apoya y me gustaría darles esa alegría. ¿Qué les podrías decir a los ecuatorianos? Agradecerles un montón, agradecerles un montón porque ellos son las personas que a mí me motivan muchísimo, especialmente mis padres, que ellos son fundamental para mí. Es más, el día de ayer ellos me mandaron unas rosas y una carta que no tengo aquí, mira, estas rosas me mandaron mis padres. Es muy bonito porque a pesar de que pasamos mucho tiempo aquí y tenemos varias actividades, es fuerte el enfrentarte ante tener tacones todos los días, estar vestida elegantemente, muy bonita, armoniosa, un maquillaje, un peinado. Estar toda perfecta no es fácil, entonces el tener ese apoyo, ese aliento es primordial. Y ella aprovecha este momento para pedir a todos los ecuatorianos su apoyo. Bueno, yo les pido que estén muy atentos. La página de mi organización, arroba cnvecuador, ellos van a estar posteando en todo momento. Un saludito y un abrazo para la gente de Boca en Boca del Icet Naranjo, Miss Gran Ecuador 2022. Muchísimas gracias. Chao, chao. De Boca en Boca, Daniel.